Quiero que hablan la Biblia conmigo en Romanos capítulo 5 versículo 8 Y os voy a esperar a que vamos a leer todos juntos Yo sé que hay distintas versiones, distintos idiomas, aquí hay gente que quizás tenga la Biblia en portugués, en alemán, en francés Pero vamos a ver que la base de este versículo es la misma Y es precioso, porque dice, más Dios Que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Claro, este pasaje suena así, quizás no entendemos la magnitud de este pasaje Pero dice, más Dios muestra su amor para con nosotros Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo aún un pecador En que siendo una persona mala, en que siendo una persona que había mentido, que había robado Que había odiado a sus padres porque se habían separado Llega un momento donde Cristo dice, voy a ir a la tierra a morir por Diego Porque él lo necesita Y déjame decirte, no es de ser egoísta ni creerme que soy el super hijo de Dios Pero si había estado solo en la tierra O sería lo único que había quedado en Cristo Estoy seguro de que él había venido y habría muerto igual Por mi pecado Maldito muestra su amor para con nosotros Ahora, yo pensaba, y veo a mi pequeña y digo, ¿por quién daría a mi pequeña? ¿Por quién? ¿Le daría si en el último hay algún problema? ¿Ducharía mi corazón por darla por alguien que amo? Claro que sí Ahora, la Biblia dice que Dios envió a su hijo Cuando nosotros éramos enemigos de Dios Cuando éramos pecadores Cuando éramos aquellas personas que estaban separadas de Dios Por su propia maldad No por lo que otro haya hecho Ni porque Dios no lo quería Sino por nuestro propio pecado Estábamos separados, distruidos de la gloria de Dios Y yo me imagino allí, ¿no? Y me cuesta No sé si habéis visto alguna vez una foto del universo De estas que sacan a la distancia, ¿no? Que son un montón de fotos para poder ensamblar el cuadro Y estábamos viendo un video de un dedicador que se llama Digilio Y tiene allí una panorámica del universo Y se ve como una monta de ahí, de una pelucita Y dice, ¿ves esto que está aquí? Esto es la tierra Ahora, yo veía eso y digo El universo cabe en el hueco de la mano de Dios Dios, la andaba a mi esposa, es el que creó los cielos y la tierra Él creó los cielos Sin él no habría nada Y él sostiene todas las cosas con su poder Y está allí Y en esa monta, si pudiera ser como la tablet Pone sus dos dedos y hace un zoom Y vuelve a poner dos dedos, porque claro, la tierra es muy pequeña comparada con el universo Y tiene una buena tablet, no pixela Y hace otro zoom Y hace otro zoom Y después de hacer varios zooms, aparece nuestro caleta allí Y todavía no se queda conforme con eso Y hace otro zoom Y empieza a agrandar y agrandar Porque la Biblia dice que somos nada, menos que nada Menudo polvo entre las naciones y aún lo que no es Pero Dios hace ese zoom Y allí vio a Diego Pecando Vio a Diego que necesitaba a un salvador Y ese Dios Que podría haber dicho Esta tierra llena de pecadores Mira, hagamos esto Hágase la tierra de nuevo Y podría haber quedado todo, no lo hizo Pero no lo hizo porque nos amaba Porque un día amó Y nos ama a cada uno de nosotros Ahora, ¿cuánto? Claro Más Dios muestra su amor para con nosotros Yo decía, ¿por qué daría la vida de mi hija? Antes lo decía Y me costó aprender esto Hasta que viví un día a mi padre llorando Arrodillado a una de su cama A mi padrastro Que le costó muchísimo ganarme ¿No? Ganar mi amor Y Dios me tuvo que enseñar a perdonar Y yo estaba preparándome para ser misionero Y me agarró algo que podía ser un melanoma Y que tenía que operar El melanoma es un cáncer Y un día abro la puerta del cuarto Sin colgar Como somos así arropellados los argentinos Y encuentro a mi padre allí llorando Y llorando a Dios diciendo Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto a mi hijo Que se está preparando para servirte? Y ahí entendí cuánto me amaba Y dije, ¿cuánto amo a jugar de un hijo? Pero creí que lo había entendido Hasta que vi a mi pequeña Cuatro Ahí sí entendí Cuánto amo a mi padre a un hijo Ahora Dios amando de esa manera Y mucho más Porque su amor es perfecto A Jesucristo Vio a Diego y le dijo ¿Estás dispuesto a morir por él? Porque él necesita entender Cuánto le amamos Y ahí Jesucristo le dice así Y viene a la tierra Como un bebé Sufre Padece lo que parece Y conocemos la historia, ¿verdad? Rechazado entre los hombres Despreciado Valor experimentado Y quebranto Y llega El momento de esa luz Y alguien allí le dice todavía Si ves el Hijo de Dios Bájate Y él decía Si me bajo No tendría esa oportunidad Si yo me bajo No tendría la oportunidad De llegar al Padre Y mi Padre los ama Y yo los amo Y abre sus manos Y se escuchan esos golpes De los lados ¿Sabes por qué? Porque era la única forma De que la humanidad De que el hombre Pueda entender Cuánto le llamaba Dios tuvo que crear Este plan de salvación Porque nosotros No íbamos a entender El amor de Dios De otra manera Y cuando entendemos El amor de Dios Y lo que éramos Es imposible Rechazarle Por eso Es importante Que la gente Entienda su condición Y es importante Que entendamos Nuestra condición de pecado Pero que entendamos El amor de Dios Porque por amor Cristo viene muriendo La cruz Y eso fue lo que Se dice la semana Y hay gente Que no lo entiende Y lo rechaza ¿Sabes? Dios le sigue amando Dios le sigue amando Ahora ¿Por qué es esto así? Si seguimos leyendo Un poco más En el versículo 9 Dice Pues mucho más A vos de estar Ya justificados En su sangre Por él Seremos salvos De la ira ¿Te das cuenta? Y este es un honor De lo que a mí Se me duele Cuando leo la escritura Yo no sé a cuándo Me gusta Indagar un poco más Ayer hablábamos de esto Con algunos jóvenes Y me encanta Que tengan pasión Por la palabra Él les decía Que había preparado Su corazón Para inscribir Eso significa Llegar a lo más profundo Eso es Emergirse en la palabra Y cuando usa Esa palabra Ir aquí Es la misma Que usa el Juan Vamos a Juan Capítulo 3 Versículo 36 Y dice El que crea en el Hijo Tiene la vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él ¿Y saben qué? Estos son los pasajes Que a veces Nos cuesta de entender Y cuando hablamos de esto Tenemos una imagen Errada a veces De un Dios Con una barba blanca Larga Sentado en un trono Y si fuéramos griegos O hermanos Quizás está con un rayo Contándonos ¿Verdad? La ira de Dios El enfado de Dios El enojo de Dios Está sobre aquel Que rechaza al Hijo No No La palabra que usa En el original En el griego Es ocho ¿Y saben qué significa Esta palabra? Significa un rechazo Violento Era la palabra Que podemos usar Para nuestro mundo Aquella persona Que tiene alergia Al polen Imagínate Una cosa que tiene alergia Al polen No, no tiene Pero bueno Siempre tiene que regalarle flores Y tú le regalas flores Y ella tiene alergia Aman las flores Les encantan las flores Pero ¿Qué hace? Su cuerpo Comienza a estornudar Comienza a rechazarla ¿Por qué? Porque Esa es la palabra Que usa Para la ira de Dios Ahora ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Ah, porque Dios es santo Dios es santo Y Dios es santo 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 Es tan santo Que tenemos que repetirlo Tres veces Para poder describir Parte de la santidad de Dios Y nuestro pecado Le produce ese rechazo Por eso es que Cuando un alma Va a Dios Cargada de pecado Es rechazado por Dios Podríamos traducir Este pasaje El que tiene al hijo Tiene la vida Pero el que no Tiene al hijo El rechazo de Dios Está sobre él ¿Sabe por qué? Porque no tolera el pecado Pero ama a la persona Como mi esposa Mara Flores Pero siente ese rechazo Como alergia ¿Verdad? Lo mismo pasa por Dios Es tan santo Que en su presencia No puede haber cosa inunda Dice Apocalipsis No puede haber pecado Y el rechazo de Dios Está sobre aquellos Que no dejan Que la sangre de Jesucristo Quite ese pecado Que produce el rechazo Quizás tu vida Esté cargada De ese pecado Quizás tu vida Esté cargada De esa mentira Y si vamos A llegar a la presencia De Dios No podemos llegar Y presentarnos Con mentiras Con infidelidad Habiendo visto pornografía Habiendo ensuciado Nuestras manos Porque el rechazo de Dios Está sobre el pecado Que cargamos No sobre nosotros Por eso En esa cruz Cuando Jesucristo murió Y cuando sus manos Fueron clavadas Él clamó Padre ¿Por qué me has desamparado? Porque dice la Biblia Que el precio De nuestra paz Fue sobre Él Por nosotros El que no conoció pecado No solo tomó el pecado Sino que ante los ojos de Dios Era tanto el pecado Que llevaba Que se hizo pecado Esa es la diferencia Y no podemos Pero Dios A ver eso Envió la solución Más Dios Muestra su amor Para nosotros Que siendo aún Pecadores Cristo Jesús Murió por ti Por mí Por cada uno De los que hemos Caminado afuera Y nos siguen Mechazando Eso es el origen Es el amor Es el amor de Dios Que viendo un problema Que siendo santo No podía estar En la presencia Del pecado Crea una solución Que el hombre Puede entender Su amor Y que la sangre De Jesucristo Dice su palabra Lo limpia De todo pecado Por eso El que tiene al hijo Está limpio Está santificado Por la palabra de Dios Está santificado Por la sangre De Jesucristo En el libro de Hebreos Dice que El acta De los pecados Que nos era contraria Y en el mío Era más grande Que una enciclopedia Dice que La clavó en la cruz Y la quitó del medio Y en el momento Que yo entendí Esta verdad Y le pedí a Jesucristo Que entrara En mi corazón Tengo el inacceso Al Padre Ya no está Ese rechazo Porque el que tiene al hijo Tiene la vida Déjame preguntarte Cómo está tu vida ¿Está cargada De pecado? Quizás no has recibido A Cristo en tu corazón Y ese pecado Produce que no puedas Estar en la presencia De Dios Y si no podemos Estar en la presencia De Dios Estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y no me lo invento Ahí lo dice El libro de Efesios Capítulo 2 Muertos En nuestros delitos Y pecados Separados de Dios Pero Dios No es un Dios airado No se está enojado Allí diciendo Ay este Diego Cómo peca Está diciendo Ay este Diego Cuánto lo amo Si entiende mi verdad Y se deja limpiar Por la sangre de Cristo Puedo abrazarlo Y disfrutar de mi amor Esa es la diferencia Ahora Si seguimos leyendo aquí Fíjate Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Dice Así como el que nos amó Es santo Sed vosotros también santo En vuestra manera limpia Un precioso pasaje Sabes que la Biblia Dice más de 200 veces Que Dios es santo Y más de 375 veces La palabra santo En la Biblia Pero más de 200 veces Referido a Dios Ahora ¿Qué significa eso? Que Dios es santo Y si la sangre de Jesucristo Te limpia de pecado ¿Por qué revolcarnos De nuevo En el pecado? ¿Por qué Ensociarnos de nuevo En el pecado? Aquí tenemos que tomar Una decisión La primera decisión Es que vamos a hacer Con la sangre de Cristo Si vamos a dejarla Que Cristo Entre en nuestro corazón Y nos limpie de pecado Y poder disfrutar De la palabra de Dios Y dejar de ser rechazados Violentamente A causa de nuestro pecado ¿No de quiénes somos? A causa de nuestro pecado Por Dios Teniendo libre acceso Al Padre Esa es la primera decisión Y la más importante Que podemos tomar Que Jesucristo Entre en tu corazón Para limpiar tus pecados La Biblia dice Que el que tiene al Hijo Tiene la vida Tiene libre acceso Al Padre Porque Dios es amor Cristo dijo Dios en el camino La verdad Y la vida Nadie Absolutamente Nadie Miene al Padre Sino por mí Las religiones Te pueden contar Cualquier historia Las iglesias Te pueden mentir Y los hombres también Pero Dios No miente Lo pone en su palabra Dios no puede mentir Y si Cristo Abre sus brazos Y te dice Ven a mí Porque yo soy el camino La verdad y la vida Soy el único Que puede quitar De las manchas Del pecado Para que pueda disfrutar De todo el amor Del Padre Que es el único Que pueda salir No lo rechaces Deja que Él entre En tu corazón Y limpia tu pecado Ahora Colosenses 1.14 Dicen Que tenemos redención Por su sangre Y el perdón de pecados En ninguna otra Desarmación Porque no hay Ningún otro nombre Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Ese nombre es Jesucristo Ahora Quizás Tú me digas Bueno Muy bien Lo que has dicho Pero yo ya recibí A Cristo Ya estoy perdonado Y ya vivo Una vida Dentro de todo Bastante santa Siguiente pregunta Que me surge Y ayer me lo dijo Incluso Uno de los muchachos Marroquí Que estábamos predicando Allí En la playa Me dice Entonces Si yo recibo A Jesús Como el Hijo de Dios Y empiezo a creer en Él ¿Puedo vivir como quiera? Y yo le dije Pablo dice Entonces Que perseguiremos En el pecado Para que la gracia Mune De ninguna manera Porque vamos a ser Hijo de Dios Y como tal Tenemos que comportarnos Ahora Fíjate esto La Biblia dice En 2 Corintios Capítulo 13 Vamos a buscarlo Porque quizás Tú ya seas creyente Y Y antes de leer Este pasaje Quiero aclararte Otra cosa Que le dije A mi muchacho Le digo Dios va a ser Tu padre Como tal Un padre que ama Dice la Escritura Corrige Y insistir Un padre que ama Va a querer sacar Lo mejor de ti ¿Tú crees que Si tú eres hijo de Dios Dios va a quedarte Nueva ¿No? Como hijo Por eso hay veces Que el que untaba No te amaba Si nos hizo hermanos Para el bueno Y me dijo Ahora estoy empezando A entenderle Tu Dios Nos deja elegir En todo ¿Verdad? Le digo Si Nos deja elegir Nos deja elegir Como vivir Y una vez Que recibimos A Cristo En nuestro corazón Nos deja elegir Como vivir Si vivir Como Simplemente Un hijo Pródigo Que se va Y está comiendo La comida De sernos Disfrutando del mundo O vivir O vivir Bajo el cuidado Y en el caso Del padre Yo no sé De qué lado Estás Como decían Los niños En Argentina Había un programa De televisión Y estaba eso De modem Y te miraban Y te decían ¿De qué lado Estás? No sé De qué lado Estás De las murales Sino De las murales Dentro de la casa Del padre O las murales Que estás fuera De la casa Del padre Madrigastando tus bienes Hasta llegar a comer La comida De sernos Que el mundo Te ofrezca Pero Hay un pasaje Que es clave Vamos a leerlo En el segundo De Corintios Capítulo 5 Versículo 13 Y adelante Y me gusta Porque esto fue Lo que nos pasó También a algunos De nosotros Dice Porque si estamos Locos Ayer Había uno Que ahí decía No, lo de la mujer Están todos locos Les comen el coco Es verdad Les lavan la cabeza Una vez me dijeron eso No, lo que pasa Que a vosotros Les lavan la cabeza Y les dije Menos mal Que nos lavan la cabeza Porque estaba Tan llena de porquería En mi cabeza Había tanta En mi cabeza Tanto odio Que necesitaba Que me lavan la cabeza Y creo que tú También lo necesitas Y fue como Que se acabó diciendo Ay, bueno Me esperaba esa respuesta ¿No? Le dije ¿Sabes? En mi cabeza Había Record Que bajaba mi corazón Había maldad Había malos pensamientos Había ira Contra el mundo Estaba enfadado Contra todo Y menos mal Que me lavan la cabeza Porque aprendí A conocer Lo que es El amor verdadero Y muchas veces Te va a pasar eso Fíjate ¿Qué dice el pasaje? Porque si estamos Locos ¿Es para qué? Para Dios Precioso, ¿no? Locos Lo de la caja roja Se paran en una caja Gritando a la gente Están locos Pero para Dios Es precioso ¿Eh? Eso es ser locos Pero fíjate Qué hay más dice Y si somos cuerdos Es para nosotros Para que nos entiendan Porque quizás dirán Somos solo ellos Los locos También están cuerdos Para desafiarnos Vamos a nosotros Esa es la locura Pero dice Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió La verdad es que los que viven Ya no vivían así Sino para aquel Que murió Y resucitó por ellos ¿Ves? El amor de Dios Es tan grande Tan grande Que no solo Él muere En una cruz Para darte vida En el cielo En la eternidad Sino para darte Una vida abundante Ahora Pero la vida abundante Que Dios quiere darte No la vas a encontrar afuera No la vas a encontrar Fuera de lo que Dios dice No la vas a encontrar Viviendo de tu manera O con tus filosofías O diciendo Como dicen algunos jóvenes Bueno Cuando termine mi carrera Voy a empezar a servir a Dios Wow Y se tardan hasta los 40 años No Pero dice ¿Por qué esperar? Si estás en la universidad Ser un loco Para mí es una universidad Seguramente en tu universidad Va a haber pan De dos mil personas Que no conocen a Cristo Si estás en el instituto Va a haber un montón De personas Que no conocen a Cristo Si estás comprando el pan Hay un montón De personas Que no conocen a Cristo Si estás en el banco Y estás ahí En una fila Grandísima ¿Sabes por qué estás ahí? Porque los que están En una fila Necesitan escuchar de Cristo Tenemos que vivir para Dios No podemos decir solamente Ay bueno Si yo quiero el amor de Dios Voy a disfrutar de su perdón Y vivir Con mis propósitos Porque estoy perdiendo El propósito de Dios Quizás Claro al principio Nos cuesta Pero Estoy dando esta imagen Cuando empezamos a caminar Para Dios Somos como mi bebé Que empieza a dar Los primeros pasos Agarradas de una cosa De otra Y da igual Si te duele la espalda Si tienes lumbago Si tienes ciática Tú estás sentado ahí Con todos tus dolores Ya no estamos Mijos que otros Y ves que la niña Se va a caer Y te olvida De todos tus dolores Y vas a protegerla Con lo que puedas Y la sostienes Y la guardas De que no se golpee ¿Tú crees que Dios No hace lo mismo? Que cuando empezamos A caminar En los caminos de Dios Dios no está allí Con nosotros Para protegernos No nos acompaña Para que no nos frustremos Y para que podamos Crecer y crecer Para la gloria de Dios Y caminar cada vez Mejor en sus caminos ¿Sabe qué dice Fecio Que nos citamos hoy? Capítulo 2 Dice que Dios No solamente Nos salvó Porque estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Sino que dice Que preparó Obras De antemano Para que tengamos en él Obras Una de esas obras Esta campaña en Rosas Muchos de nosotros Si no tratábamos De seguir a Dios Y vivir esa vida abundante Que Dios Nos habría dado Quizás en mi caso Estaría haciendo dinero Por ahí Reparando coches O trabajando en una empresa Pero me habría perdido El privilegio De ver personas Pasando por la vida Tiene mucho más valor Que cualquier dinero Que para la vida ¿Por qué te lo digo? Con experiencia Mirá Yo no sé cuántos de vosotros Habéis tenido La oportunidad De ganar dinero Y dinero En abundancia Pero yo con 17 años Nada más Aparte de seguir estudiando Como mi padre Tenía el negocio Teníamos Materiales de construcción Carretería Un supermercado Una tienda Una gasolinera Un recuerto de gas Teníamos casi El monopolio del pueblo ¿Vale? Para que le des una idea En un momento de esos Que a uno se le va Un poco la pisa Me compré un coche Un lunes La anduve lunes y martes Y me pareció Que no era lo suficientemente bueno Lo vendí Me compré otro el miércoles Y el viernes Me volví a comprar otro Porque ganaba Por dinero Pero nada de eso Me llenaba Y eso era cristiano Él ya había Conocido al Señor Y me conformaba Con servir un poquito Y el Señor Me estaba en la iglesia ¿Eh? Iba Daba mi ofrenda A la iglesia Era fiel con eso Y creía que eso era todo Y me levantaba A las cinco y media De la mañana Me iba a la gasolinera Para abrir todo Después de estarse A los empleados Antes de irme al colegio Al instituto Y decía ¿Vivo para esto? ¿Esto es todo Lo que Dios tiene para mí? No Ahora no gana Ni la vida Es más No sé si llegará Un cuarto Una décima parte De lo que podría Estar ganando Pero mi corazón Está lleno Como decía mi abuelo Hay gente pobre Que solo tiene dinero Así que Empieza a vivir Esa vida abundante Porque Dios No solo te salvó Y te compró Sino que preparó Obras para ti Que seguramente Muchos de vosotros Os la estáis perdiendo Os la estáis perdiendo Por poner los ojos En otro lado Quizás en el tiempo Decir después Habrá tiempo Para servir a Dios Más adelante Voy a servir a Dios Cuando yo empecé a estudiar Para ser misionero Me había inscrito ya La carrera de aviación militar Y había entrado Porque ya La gasolinera Ya estaba funcionando La podía administrar de lejos Los otros negocios Con mi padre También iban bien Así que Me escribí en la carrera De aviación militar La probé Estaba a punto de entrar Y gracias a Dios En un campamento Me recordó el llamado Porque con los tres años Ya había dicho al Señor Que le quería servir Y había vendido El coche Para comprarme un avión Ese era mi futuro Me iba a comprar un avión Ya no tenía plato y todo Para irme a estudiar En la escuela de avión Tomaba el plazo En un curso Y me iba a ir En la escuela de avión Ese era mi nivel De vida Y con ese dinero Antes de arrepentirme Cuando el Señor Me recordó el llamado Fui para el Instituto Bíblico Entero Los tres años Y le dije No me devuelvan Por nada del mundo Este dinero Hasta que no cumplan Tres años aquí Y después Contrableando mi corazón Y hoy estoy aquí Gracias a eso Y empecé a vivir La vida que Dios Tenía para mí Y empezó a quemar Mi corazón Cada vez que el alma Pasaba de muerte a vida Y no puedes dejar de hacerlo Ahora El amor de Cristo No te explique Para que ya no vivas Para ti Sino para aquel que murió Que resucitó La pregunta en esta manera Para aquellos que ya son creyentes Para aquellos que tienen muchos años Quizás con Cristo en su corazón ¿Estás viviendo para ti? ¿O estás viviendo para aquel que murió? ¿Para quién vives? ¿Quién está en primer lugar En tu vida? ¿Tus sueños Tus metas Y tus anhelos O las buenas obras Que Dios preparó para ti Que déjame decirte algo Son mejores Que las que tú tienes Siempre Te lo digo Por experiencia propia Todo lo que Dios Tenga para ti A lo más chiquito Que Dios tiene para ti Es más grande Que todo lo que tú puedas decir Cuando Dios Llega tu corazón Es totalmente diferente A todo lo que tú puedas comprar Y obtener Para llenar tu corazón De cosas Porque la diferencia Es esta Cuando tú puedes comprar cosas Y llenar tu corazón Una vez que la compraste Y la tienes La usas 15 días 20 días Estamos en juego de la play Y te aburres Y ya no llena tu corazón Pero cuando gritas Cuando Cristo llena tu corazón Siempre estás lleno Siempre estás disfrutando Y siempre quieres más Y ganaste O Dios te usó Para llevar un alma a Cristo Y estás esperando La siguiente Y estás esperando Ver crecer a alguien Y estás esperando Poder hacer un disipulado Y estás esperando Ver crecer a alguien En la iglesia Y verlo proyectarse Para la gloria de Dios Y que sea mejor que tú Tú lo que no estás haciendo Ahora La pregunta de esta mañana Es ¿Para quién Estás viviendo? ¿Para aquel que murió por ti? ¿O para ti? ¿En qué estás depreciando Tu vida y tu tiempo? ¿En las cosas vanas? Dios te pone En cada uno de los lugares Que hoy estás Porque personas Necesitan Escuchar de su amor Personas Necesitan Escuchar de su amor Yo no sé A veces cuando Te toca ir al hospital O no sé si es que Yo estaba muy loco O lo que sea Pero Como te contaba Cuando encontré a mi padre Orando por esto Después entendimos El propósito Por el cual Dios Me había permitido Tener este Este problema Y me tenía que operar Porque me operaron Con anestesia local Y me trataba Allí en el quirófano Claro, claro Ahí no se podía ir Ni el anestesista Ni el cirujano Y me dijeron ¿Tú sabes lo que tienes? Sí, algo que puede ser cáncer Te digo Pero tienes que mandarlo a analizar Y si no tienes miedo a la muerte No Y le expliqué por qué no Y ese día El anestesista recibe a Cristo La enfermera que me llevó A la sala Al posoperatoria Recibió a Cristo El muchacho que estuvo Al lado mío Con una fractura Que se cayó De la moto Recibió a Cristo Cuando él volvió a su casa Preparó una dormida En su casa Y nos llamó Para que prediquemos A su familia Y su familia Recibió a Cristo Dios tenía un propósito Ahora Vamos al hospital Y pensamos en eso Solo estamos ahí Esperando las cuatro horas Que estaremos en urgencia Lamentándonos de nosotros mismos En el hablar de Jesucristo Estamos en la fila del banco Quejándonos Porque hay mucha gente O diciendo Gracias a Dios Porque recibe toda esta gente Aquí que no se puede ir Si quiere cobrar su dinero Esa es la diferencia Cuando aprendes A ver las cosas De Dios Y de Dios Oportunidades Oportunidades De disfrutar La vida que Dios te ha dado Vamos a orar Y vamos a hacer algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video